Peter. Peter, podemos salvarla. Ya casi estás dentro de mí, Peter. ¿Papá? ¿Papá? Venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. Levanta. Nicky, ¿qué...? ¡Por fin! Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. Eh, Nicky. Es su... ¡Cumpleaños! ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? ¿Papá? Vale. Ya sé que va a sonar raro, pero... Genial. ¿Me ayudas a prepararlo todo como dijimos ayer? Ayúdame con el holoproyector. También está la tarta y el regalo que le compramos. Quiero que todo sea perfecto antes de que llegue a casa. Nicky. ¿Todo esto no te resulta muy familiar? Uy, no. La pedí al planeta panadería. Vale. Esta parte siempre es rara. ¡No! La he hecho... Vale. Ya solo quedan el regalo y el proyector. Vale. Nick. ¿Y si te digo que nada de esto es real? Pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? Vale. Bien. Eso sigue siendo guay. ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata. Hablando de cosas chungas. ¡Sí! Es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso, Nicky. Ya solo falta el regalo de mamá. Creo que anda por mi habitación. Feliz cumpleaños. Con amor, Nicky y Ficha. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Lo has encontrado? ¡Sí! Vale, ponlo con el resto. ¡Genial! El regalo. Ponlo en la mesa. ¿Importa algo de lo que diga aquí? Lo compramos. En sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krilar? Diría que eso responde a mi pregunta. ¿Te parece si hablamos ya? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Estás metida hasta la cintura en la promesa. Gracias, papá. Te quiero. Ay, madre. Peter. Abre la puerta. Es nada. Me aseguraré de que todo está perfecto. Tú abre la puerta. Me alegro de verte. Este locos, Nicky está en un bucle. Nada de lo que digo funciona. Tenemos que hacérselo entender. Peter. Lo sé, lo sé. Necesitamos un plan. ¿Necesitamos? Sí, ya sé que tengo mucho que compensar. Peter. Si queremos conseguirlo. Estoy muerta, Peter. Ya, pero... No muerta del todo. ¿No? Escuché tu voz. No, tú me trajiste. Te veo con mis ojos. ¿Ves un fantasma? Una parte de mí está dentro de la gema del alma. Pero esto no es real. Nos las apañaremos. A lo mejor hay una forma... Tienes que centrarte en ella. Ayúdala a aceptar que no volveré. Ojalá... Ojalá me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? Lo de Nicky. Ya sabes. Tú, yo, hace 12 años... Ah, Peter. Lo he calculado. Su promesa no es real. Sí, lo sé. Pero el resto sí. ¿Verdad? Tú y yo en Mercurio. Recuerdo esa noche. Y yo. Pero ella no es tu hija. Ni tampoco la mía. No lo entiendo. Es huérfana. De vuelta a casa. El consejo Kree reunió a todos los sangre impura. Nicky era tan... Tan chiquitina. No dejé que la mataran. Así que... No... Soy padre. No. Al menos no el suyo. Vaya. Vale. No significa que no te necesite. Debe dejarme marchar. Lo intenté, pero no hace caso. Debe hacerlo. Cumpleaños, regalos... Lo que sea que la une... A una versión falsa de mí, de... Nosotros. Destruye esa ilusión y oblígala a entender. No estoy preparado, lo sabes. Lo estás. Tienes que estarlo. Tienes que estarlo. Lo sé. ¿Dónde está mamá? Era ella, ¿verdad? No va a venir. Pues claro que sí. Ese sería... Solo ha sido Carlos avisando de que llegaría tarde. Lo que significa que aún podemos acertar con la música. Destruye la mentira. Por favor, escúchame, Nicky. ¿Podemos hablarlo después del cumple de mamá? Tu madre no vendrá. Destruye la falsa promesa. Nada de esto es real. Deja ya de bromear. Llegará enseguida. Tiene que ser. No, pequeña. No vendrá. No. Intentes. Ahora depende de ti, Peter. ¿Eh? ¿Pero a ti qué te pasa? Lo siento, Nick. ¡No! Puedo arreglarlo. ¡Para! ¡Para! ¡Venga! ¡Y arruinarlo todo! No, 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 no vendrá. No es real, Nicky. Nada de esto es real. ¡Te odio! ¡Tú no eres mi padre! ¡No eres... Lo sé, pequeña. Lo sé. Lo has estropeado. Lo has estropeado todo, mamá. Y va a venir y... Tan solo quiero... Solo quiero verla. Entre lo que entre por esa puerta... No será tu madre. No lo sabes. Hay muchas cosas que no sé. No sé mantener la boca cerrada. No sé evitar un arresto. O cómo consolar a una cría de 12 años cuyo dolor puede destruir la galaxia. Pero esto... La promesa, Nick... Es una estafa como un templo. ¿Qué vas a saber tú? Tienes razón. No voy a fingir que sé por lo que estás pasando o qué sientes. Ni yo misma sé qué siento. Me siento... Vacía... Y pesada al mismo tiempo. No dejo de verla, pero en cuanto me centro yo... ¿Va a ser siempre así? No lo sé. Es diferente para cada uno. Pero tu madre era... Única. Te quería... Muchísimo. La necesito. Me da igual si no es real. Necesito que todo vuelva a ser como antes. Aunque eso signifique preparar la misma tarta. Durante toda la eternidad. Prefiero pensar que sea posible que vuelva a admitir que nunca lo hará. Y que... Y que todo es culpa mía. Si no la hubiese distraído... Nicky, no tienes la culpa de que ya no esté. No cargues con ello. ¿Por qué no? Es cierto. Si solo hubiera... No es cierto. Tú no creaste esa cosa. Ni la liberaste. No eres la razón por la que tu madre estaba allí. Hay mucha culpa que repartir, pero tú no mereces ni una pizca. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar esta mentira. Por mi parte... No es ella. Creo que es una criatura horrible que quiere engullir toda la galaxia. Tu madre tenía... Sus defectos. Pero no se comía galaxias. Pero no importa lo que yo crea porque no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Pongamos que la cosa chunga de la puerta no es mi madre. Vale. Sigo sin saber cómo... ¿Cómo puede nadie? ¿Tengo que dedicarme a destrozar tartas? Romper cosas es muy catártico. Pero... Hay otras formas. ¿Qué haces? Me lo enseñó mi madre en la tierra. La idea es encender algo para... Recordar a alguien. En plan homenaje. No es... Magia ni nada parecido. No trae de vuelta a los que se fueron. Es un gesto bonito. Un detalle para plantar cara a una mala situación. A veces es lo mejor. No dejo de recordar lo del ascensor. Estaba tan furiosa. No estaba tan furiosa. Era más bien... Preocupación maternal. Oye... Pase lo que pase. No estás sola. ¿Vale? Gracias. Pero esto debo hacerlo sola. Por todos. No, niña. Debes regresar. ¡Aléjate de mí! ¡Cuáles es! ¡Cuáles es! ¡Cuáles es! ¡Villa! ¡ rhin Chu ! ¡Trú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arguen la luz, Sombra! Oye, rarito. ¡Ay, madre! No le hacemos daño. O se lo hacemos o Warlock vuelca. ¡Centraos en sus fans! ¿Sabéis algo, Temantis? ¡Estrémonos en la tarea que nos ocupa! ¡El externo potencia al resto! ¡Más razón para cargarnos lo cuanto antes! ¡La contendrás! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los celulares! ¡Apulcándalo al demófito! ¡Soluciona tu problema! ¡El volador está curando al resto! ¿Eh? ¡Se ha acabado, Asperio! ¡Me mando! ¡Tu magia no lo salvará, brujo! ¿Qué es lo contrario de curar? Pues es lo que toca. ¡Proteste! ¡El tarado es el tarado! ¡El tarado es el tarado mejorado! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡No consigo atravesarlo con nada! ¡La asunción de almas debe cesar! ¡El sacerdote está chupando el espejo a los demás! ¡Eso no es justo! ¡Eh! ¡Eliminándonos! ¡Empiéndonos! ¡Vamos a los noticias! ¡Dios, tío! ¡No de fuego, ¿vale? ¡Para eso estoy aquí! ¡El reto de la iglesia con poderes de la barra! ¡La corrupción! ¡Sólo será un cortecito! ¡Refiéndolo! ¡Nuestros golpes no parecen efectivos! ¡César! ¡El festín! ¡Demonio! ¡Mantis! ¿Me oyes? ¡Necesitamos evacuar rápido! ¡La bruja insecto no sería capaz de abandonarnos! ¡Mueve, monstruo! ¡Empiéndolo! ¡Ay, madre! ¡Alárgate, Grunt! ¡Sólo recuperamos aquí de sus hábitos! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Claro! ¡Vuelve a que canse ese bravo sacerdote! ¡Y luego al resto! ¡Está potenciándolos! ¡Los golpes van a doler! ¡No les obligues a matarte! ¡Licky está a salvo! ¡La niña es más resistente de lo que pensaba! ¡El Pachitos! ¡Reúnete con tu creador! ¡El cabezabloque mejora a sus colegas! ¡Achácalos, Grunt! ¡Achácalos! ¡Mátate! ¡O nos la devolverá por casificado! ¡¿La puede caser, por favor?! ¡Espera! ¡No te exigen los disparos! ¡Míratelo, gran jugón! ¡El cabezabla de adormesquitas felices! ¡Enjueve! ¡No te exigen a este deport! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Aponente! 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 Ahora, verás... Muy buen discurso. ¡Fréndolo! ¡Ni enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Para, Kempiter! ¡Droken! ¡Ladre lo tuyo! ¡Debo aguantar! ¡Por contigo, granullón! ¡Ansío, enganza! ¡La corrupción! ¡Esta es voz de nada! ¡Te pondrás bien! ¡No tienes nada que hacer! ¡Eres triste, miserosa! ¡Ansío! ¡No aguanta, aguanta! ¡Nosotros nos encargamos, ¿eh, Rike? ¡Eso! ¡No dejes vuelto a nadie! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Hay ataque sobre nosotros! ¡Hecho! ¡Era cuando aguanta, aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡El enemigo no supera a Peter Quill! ¡Parece que hayamos olvidado cómo se pelea! Bueno, yo me acuerdo, Grandullón. Pero es que estos chapas son duros de roer. Sí, la cosa está chunga. Pero habéis olvidado quiénes somos. No tememos a nadie. Ya te digo. Porque no conocemos la alternativa. Nos liamos a tiros. Si te metes con nosotros, reza por tu mitad. ¿Quién está conmigo? ¡Sentidme! ¡Se cañas de pasármelos! ¡Hacernos! ¡Mándaselo! ¡Track! ¡Esquiva esto! ¡Todo tuyo, Roque! ¡Todo tuyo! ¡Quién está conmigo! ¡Todo tuyo, Roque! ¡Cáta los encornos! ¡Magus te mintió, Rey! ¡Gracias, pecador, por favor! ¡La fe de el unicornio le tapona los oídos! ¡Mis fe! ¡Mes procedo! ¡La asunción de almas debe cesar! ¡Tendría los pelos de punta sin desgracia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sentid vida! ¡Ya ve cansar de nosotros! ¡Cantalla nos ha dado en el poderoso! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No quebrantaréis mi fe! ¡Eso aquí ha escrito mi nombre! ¡Pensad el vestido, demonios! ¡Pensad el vestido, demonios! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Nosotros lo mantendremos alejado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira, caiga! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Ya acabé causándole un golpe de ingeniería! ¡No puede ser! ¡Demos de atacar al grande con más fuerza! ¡Mi fe me prosperará! ¡Y la concentrará! ¡Echo de menos aposalada antes! ¡Viva el twist! ¡Háltame contra esos destinos! ¡Háltalo, Drax! ¡No! ¡Mi fe no debe flacar! ¡Dota artillería pesada! ¡Ahora, rotéalo! ¡Has evocado a tus seguidores, el fracaso Reingale! ¡Eso! ¡Invita tu forma de hablar! ¡Se me patea! ¡Estoy impreciso! ¡No sé cuál de los dos me les gusta más irritante! ¡El sacrificio del guardo que es muy adorable! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a tocar! ¡Sacar la morición pesada! ¡La acción de armas debe intentar! ¡La acción de armas! ¡Vamos! 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 ¡Cos que sí! ¡Mis límites están a prueba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El flandullón estará en las últimas! ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Te uso! ¡Estoy en deuda de un tiro, General Lee! ¡Acomaré conmigo! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No cuando queda tampoco! ¡No! 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 ¡Nuestros fans nos esperan! ¿Hemos ganado? Yo te digo yo que sí Tenemos que salvar la galaxia más a menudo Me apunto Para la próxima prometo no intentar cargármela antes Tú déjate de promesas Nos hemos ganado este momento Tenemos que disfrutarlo ¡Ahí estás, perro viejo! Tenemos varios informes que tratar y analizar Caso cerrado Gracias Guardián de galaxias Hace honor a nombre Tuvieron ayuda ¡Oh, ala! ¿Quiénes son estos pequeñines? Si guardián busca más trabajo Cosmo siempre persigue problemas Creo que lo que necesitamos ahora es Un buen paseo Bien hecho, Destructor Y tus delicados amigos ¿La dama me dice delicado? ¿Y quién es este precioso caramelito con un emboltorio dorado? ¡Qué asco! Yo... Yo... Y de infierno Lamentamos la muerte de tantas bestias magníficas Pero honramos su sacrificio Murieron protegiendo a su manada Hay honor en eso ¿Volverás a Seknarth 9? Antes debemos construir un hogar digno para Fun O devorará a todas las criaturas de mi mundo Si se pasa de la raya Avísanos Y negociamos las tarifas Avísanos õ Y de infierno VeDo VeDo Einho mund per Como calculamos El dios oagro fue ps卵 Para acabar con la iglesia universal de la verdad Un precavido veritaje ¿Qué tal algo de crédito por no dejaros tomar la peor decisión de vuestras vidas colectivas? Dos veces Dos veces Vuestro análisis De datos adicionales Ajusto ciertos factores computacionales Vaya, ya se nota como aprieta el mundo culo Yo soy Groot ¡No conseguiste! Estaba casi segura ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es este fluido fétido? Criatura cretina Observad, otro de los guardianes de la galaxia Yo soy Groot ¿Qué ha dicho? Que te enseñará tu habitación Pero no tenemos más habitaciones, Alcornoque Yo soy Groot No, tú flipas Dale la tuya En la mía guardo cacharros importantes Me alegro de vivir este final y no el triste ¿Cuántos finales tristes había? La tira Por favor, adelante No, pasa Insisto, no es necesario No, yo insisto Adelante, por favor Este alarde de amabilidad atrasa nuestro avance Por eso deberías pasar Tú primero Oh, bien Atravesaré el aberrante acceso En la mía guardo Unicil 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 ¿Y? ¿Ahora qué? Pues no lo sé. El cielo es el límite. Está claro que no. Podríamos robar un banco. Yo no pienso robar un banco. Es ilegal. Y... divertidísimo. Corrompes a la niña. Drax, tranqui. Solo era una idea. Una idea que podría resultar muy lucrativa. ¿Todo bien, Doradito? Una irritante indigestión. Nada importante. Vale. Al fondo tienes un baño si lo necesitas. Oye, Mantis. Ahora que el universo vuelve a estar a salvo, ¿qué harás? No lo sé. Creo que volveré a la Mantis. Aunque... Dicen que la Tierra está bonita en esta época. O a lo mejor visitó Contraxia. Allí se puede apostar. Ah... ¿Sabemos si a Contraxia le ha dado tiempo a... Desprometerse? Da igual. No es lugar para una niña. En serio, Tronco. Tienes muy mala gana. ¿Dónde está el botiquín? Tengo conocimientos básicos. Aquí no tenemos botiquín. ¿Cómo que no? Claro que tenemos botiquín. La cinta no cuenta. Una tónica y estará conmigo.